Hola, soy Vilte, estamos haciendo el desafío de rescate desesperado en The Long Dark, ¡vamos! Vale, la cuerda se va a quedar aquí, el saco, el saco se va a quedar aquí, también, hay que ir full dormido. Pues si no, se muere. ¿Es que tengo un shelter? No sé, al final me quedo sin bebida. Está hecho en condensada, no llevo ninguna cuerda ni nada, me quedo sin horas para hacer el desafío, vamos a subir la cuerda. No se ve pero la cuerda está ahí, no se ve nada en general, como en toda mi aventura de este desafío, o sea, yo espero que luego los, o sea, ha sonado por ahí, ha sonado algo. Yo espero que luego los desafíos, o sea, los desafíos, luego los mapas que quedan sean más rápidos. Bueno, es que no me da tiempo, o sea, no puedo ir más rápido. Si me ciegan con una ventisca impresionante. Mira como corre ahora, porque está descansada, sí, pero aquí te frena, siempre, y porque no llevaré tanto peso, claro. Vale, luego tenemos que volver, o sea que... Montaña de los lobos, los lobos desbloqueados, no lo veis porque eso no sale. Vale, no tengo ni idea a dónde tengo que ir. Landing gear, wing, es al fondo del todo, y hay una casita. Al fondo del todo hay una casita. Voy a... Aunque no se me oiga, pero voy a encender esto para poder ver algo. Vale. 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 que intentarlo cuántas veces, 20 veces esto es un rifle no, pa que sección de cola no tiene nada en teoría se puede abrir una sierra de arco que no tenemos no, no cojas cosas no cojas cosas que no me interesan es esto hay un muerto que no sé cómo bajo yo para allá nadie me da el follón vale, se ha actualizado ve a lo alto del paro, del paraje desolado así que ese muerto me da igual me voy de aquí ya es lo único que me interesa y si me pongo a investigar si es modo supervivencia vas tranquilo loteando tal pero aquí ya he cambiado el objetivo por fin tengo 3, 17 horas para ir al paro tengo que pasar por la montaña de los lobos que es este mapa tengo que volver volver al valle apacible luego tengo que pasar por unas minas luego la autovía luego un mapa más pequeño y ya el del faro 6 mapas en 3 días no sé yo qué decirte no sé yo si me da tiempo estoy muy preocupado por el tiempo tengo que coger la cuerda me parece que hay una cueva ahí a lo lejos he tomado el agua esta o en el agua la bebida energética o refresco yo creo que voy más ligero por no llevar tanto peso llevaré a lo mejor 20 claro llevaré 25 kilos hay que seguir pulsando la S hasta que no esté abajo 21 kilos y llevo descanso mejorado y todo ¿cuándo he descansado? ¿cuándo me ha puesto el descanso mejorado? me estaba reteniendo la raíz creo a la raíz la rama esa y yo y mi suerte que no cambia esto lo recargas por si acaso te he puesto otro revólver ¿está aquí? es que al no ver nada de nuevo ah sí me pensaba que era ahí a la derecha el saco esto y me voy me da igual que tenga frío y que esté cansada el personaje mientras no haya cuerdas si no hay cuerdas queda igual para el tiempo de la misión vale y ahora hemos estamos en la cueva tenemos que escalar o lo que sea hacia abajo hay otra cueva cueva cuerda cueva cuerda cuevi cuerda como no veo la la cueva por la que hemos venido la galería de cuevas pues bueno creo que aquí se puede poner la cuerda espera que es hacia abajo bien ah está puesta claro esta estaba puesta sí y la otra seguimos hacia la izquierda y deberíamos encontrar para poner la cuerda que no tenemos no pasa nada porque tenga frío madre mía master escalator pues ahí no lo veo eh ponerlo por aquí bueno ahí está es que como se ve tan bien ¿verdad? colocando cuerda recapitulamos pongo la cuerda tiene que haber agua paso el agua bueno tiene que haber como una especie de de tronco para cruzar el agua es casi todo el resto y como es para abajo pues no le cuesta tanto trabajo ahora es que antes era todo para arriba claro y la cuerda para subir no estaba puesta por eso hemos hecho ese recorrido tan largo mira esto voy a coger por si acaso yo lo repito pero ¿puedo tener tan mala suerte de no ver nada nunca en este juego? hay que considerar que tengo puesto unos focos y veo menos todavía ¿sabes? que me molesta mucho pero ¿puedo tener tan mala suerte siempre? deberá haber otra cuerda hostia de un tiro este lobo estaba ya viejo de un tiro casi sin verlo y soy un probazo increíble ¿dónde estás? que no te veo que no te veo y necesito balas pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip que no veo donde es esto pensaba que era esta ah, es esa no lo sé ah, esa es la otra esta es muy gorda eso hasta luego lobo a no ser que el lobo sepa mejor que yo usar la cuerda de alpinismo hasta luego lobo el lobo que no veo madre mía el otro le pide un tiro entre ceja y ceja sin ver nada o sea, por que se fuera vale ¿dónde estoy? madre mía que tirote vale, hostia que un puto oso al lado hay que ir por el agua hostia es que sé sé que voy a hacer cometer aquí la de sabes la de que vas pegadito al mapa y te vas a un no rojo o sea, no voy por el agua hasta que encuentre un como se llama esto un tronco voy tengo que ir mirando al agua ese tronco no veo si hay hay pendiente aquí es que hay sé que hay aquí un oso pero como no veo te cago en pero tío es que no te puedes aguantar un momentito a llegar arriba mierda me he equivocado me he equivocado antes y ahora joder el vendaje es para y se va a volver a caer porque está cansada y ya es tú lo que tienes se tiene que esperar un momentito a que suba esto estoy dando un poquito de rodeo claro que luego hay otra cuerda madre mía me la he jugado ahí también seguí moviendo el agua bueno es una mierda no sé qué es si un conejo una piedra no te caiga otra vez por favor aquí está hay un árbol no sé si era este el que yo quería sería buena señal si hubiera lo que es el tren de aterrizaje si hubiera lo que es el tren de aterrizaje o sea yo solo pido ver pido tanto que realmente es que no sé por dónde es no sé si hubiera no sé si hubiera lo que es Es una parte del avión ¿Dónde estoy? Vale, sé dónde estoy No sé dónde estoy Es que esto viendo Sería muchísimo más fácil Ok Ahí está el tren de aterrizaje ¿Dónde está el tren? Sí 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 balas de rifles o sea lo mínimo son 20 kilos de lo que puede llevar claro y digo yo y entonces ahora la cuerda como la bajo puedo bajar la cuerda al cansado no no tengo adrenalina ni nada no tengo adrenalina será por aquí o me habré metido en el sitio que no que no hay vuelta atrás podrías tener ya el cambio de mapa o esperamos 20 minutos más es que tengo que bajar como bajo yo la cuerda si está cansada se pega una hostia o como si descanso se muere de frío bueno aquí debajo no se muere de frío reserva de piedra como 15 palos y 5 retales que está loco yo no sé yo no sé si puedo usarla está cansada se caerá de primera bueno tienes como estamina en rojo pero se va cansando claro puedo bajarla porque voy a menos de 20 kilos si no uno puede 20 kilos es el máximo peso que puede llevar si estás cansado y tal y cual ah tengo hipotermia voy a encender el fuego aquí o algo es que no tengo jessica no hay un palo un triste palo por favor se me muere el personaje no hay un triste palo para hacer jessica si me muere el personaje voy a los coches es que la ventisca se podría ir ya el palo ya es que es muy lejos ah no tienes un palo que una rama me me engancha un oso o algo me mata porque al juego no le da ganas de hay una casa vale no sé dónde estoy está rota pero sé que aquí hay coches me meto en un coche y me espero un rato periódico refresco que te lo tomas ya porque no no llena entero va a descansar cuatro horas quiero que no se me muere de momento pero no he muerto no he muerto qué cosa parece que este señor tiene siempre lo mismo que te lo tomas la lata ahora mismo no me estorba ahora mismo no me estorba la lata así que ahí está bien ahora hemos descansado en el coche y nos vamos siguiendo la carretera aunque esto no lo parezca esto es una carretera pues pues más o menos saber porque tengo una zona así como si hubiera pasado un un quitanieve nada que tiene borde citó es que no sé si yo esto voy a poder hacerlo este desafío supuestamente no es el que presenta mayor dificultad es increíble o soy muy lento esto a mí me gusta ir tranquilo o soy muy lento o yo que sé es que no es que no no sé dónde estará el oso tirorirori 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 ahí está el oso me ve el oso si voy por aquí vamos le hago la 3-14 al oso me va siguiendo me va siguiendo carpado tirorir me va siguiendo es que escucho cosas me va siguiendo la ia del oso si vaya que se me va siguiendo madre mía que disimulado para nada sabemos dónde está el player en todo momento yo supongo que no va a salir corriendo por mí faltaría eso dos días quince horas y se me echa la noche encima otra vez voy todo el rato voy al revés esto no es el desierto no hay que andar de noche tengo que llegar a unas cuevas las dos casas pues no habrá nada me pongo madera cabañas abandonadas normal analgésico no tienen nada y me da igual en algún momento en algún momento tendremos que parar a ver a ver Astrid que esté blandado por favor en algún momento tendremos que parar y hacer agua y me baja el agua comiendo cereales vamos a ver dónde estoy hemos pasado las cabines vamos recto a la carretera vamos a ir a una principal y luego subimos otra carretera seguimos la carretera carretera principal carretera hay ahí unos cables de línea telefónica de electricidad o algo a lo lejos madre mía todo el desafío para qué me meto yo a hacer esto e 15 por qué 21 kilos que yo estoy por dejar hasta el hacha que se ha intoxicado comiendo dos antibióticos pues hija mía no tengo dos antibióticos si quieres que te diga tengo un antibiótico un lobo bueno esto como era era primera principal a la derecha verdad hay un coche pero me da igual el coche no puedo ver no puedo ver cosas bueno no puedo ni correr al final se me pasa el día entero nada nada no la he cogido porque tenía ay dios mío qué bien me ha salido la búsqueda en el coche bueno tengo que seguir la carretera sigo la carretera por la principal ya estoy en la principal y luego un desvío a la izquierda aunque aunque hay una cueva con un muerto eso no lo subo y ahora un conejo bueno no que le voy a dar el conejo bueno se me ha curado el hipotermio impresionante si hay leña ahí dentro descansamos no veo leña vámonos ya sé por qué no moriste ya sé por qué murió ese señor no puedo vivir porque no venía preparado no había recorrido 20.000 kilómetros sin ver nada esto qué es casado te pensaba al conejo que si iba a escapar anda tu amigo conejo ya no está conejo aunque yo que sé también te puedo cazar a ti descanses para conejo no me gusta matar a los animales pero hay un juego de supervivencia en el que hay que sobrevivir así que hasta luego conejo hay que ir a una cueva o algo así para pasar al otro mapa y es que ese mapa va a ser un día o sea 14 horas voy a tener que descansar 10 horas riego de hipotermia normal porque otra vez vamos en la mierda tranquila que vamos a llegar al checkpoint por ahí hay un cartel lo veo yo muy empinao eso voy todo el rato mal de peso todo el rato a lo mejor debería haber optimizado el peso y solo llevar el revólver quitar el hacha porque no lo estoy usando posiblemente el hacha apenas me ha servido de nada estas cosas ya la sepa la próxima que el hacha es que da igual porque siempre eches point y hay leña es difícil que te vayas a la ropa ocupa muchísimo peso pero muchísimo la comida también y el agua pero claro tienes que llevar algo ah coge muchas bengalas eso sí madre mía es que tardo tardo muchísimo como está cansada y no porque sé por dónde es que si no o sea tú este desafío que lo repito no puedes hacerlo sin mapa es que tienes que buscar las cosas y saber dónde está y tú puedes estar más lejos todavía podría estar más lejos por cierto creo que no me ha fallado la cámara en ningún momento así que creo que ya lo he arreglado un pequeño problema con la cámara si te ha gustado dale al like suscríbete y comenta te espero en el próximo vídeo adiós no 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 entra oca